Vamos ya con las estrategias para la prevención de lesiones deportivas. Y la primera, la más importante, que no me cansaré de repetir, es el descanso. Y te pregunto, si los deportistas profesionales, aquellos que ganan su sueldo con el deporte, descansan por lo menos un día a la semana, ¿qué no vas a hacer tú como deportista amateur, semiprofesional o del montón, como la mayoría de nosotros? Y esto está ligado con el vídeo que tienes ahí, el de las tarjetas. Un principio básico del entrenamiento deportivo. Eso que todos los entrenadores saben, y la mayoría de los deportistas amateur, no aplican. Descansar. Pero bueno, mira el vídeo y te lo explico. Ese descanso no quiere decir que estés en el sofá tirado. Te puedes mover, puedes andar, puedes hacer algo de actividad de cardio, de algo aeróbico, porque eso va a favorecer que tu sistema cardiovascular esté en movimiento, que tu sangre fluya y que llegue a los tejidos y así te recuperes antes. Porque si estás estancado en el sofá, tu sangre no se mueve tanto y entonces no es capaz de hacer el proceso de recuperación tan bien. Y todo esto influye en luego cuando llegas a tu entrenamiento o tu competición, pues estás con más energía y así estar más focalizado tanto mentalmente como físicamente para prevenir esas lesiones deportivas. Otra cosa que puedes utilizar, otra técnica para ver si has descansado lo suficiente, si tu cuerpo se ha recuperado es algo tan sencillo como si estás todavía ahí un poquito cansado cuando llegas a tu entrenamiento, si después de hacer ese calentamiento sigues cansado, es que no te has recuperado todavía lo suficiente. Pues ahí te lo dejo, este truco. Y bueno, ya sabes, mira los siguientes vídeos, las situaciones y todas las estrategias que tengo para ti. Hasta luego, pasa buen día.